Tómate un trago y cuando te emborrachas, pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tomaste tanto que lo has olvidado Ayer me besaste, no podías parar, me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que aborró caser Que no se acuerda de esa noche, ella aborró caser Dice que no me conoce, quiero volverla a ver Tómate un trago y cuando te emborrachas, pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tomaste tanto que lo has olvidado Tranquila más, no pasa nada, lo que hiciste, pero no es a pelle, se pide pensar en la escalera Y en el sofá tranquila más, no pasa nada, conozco tu debilidad Nuestra goza para compás, para conserte en la intimidad Como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Ay, si me besaste no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dicen que borró un casé Que no se acuerda de esa noche, y llamó a un casé, dice que no me conoce Quiero volver la verdad, y que los tragos hicieron extraño a su cabeza Que ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa No hay un día que no pare de pensar en su noche Y que los tragos hicieron extraño a su cabeza, que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa, no hay un día que no pare de pensar en su noche Y estoy buscando para ver si me respetí, esa noche que me lo hicimos, este trago a divertir Las propias que nos tomamos, las locuras que nos llevan, por lo mucho que más silamos Imposible recordarlo Por lo mucho que más silamos, pero mira mami, por culpa mía que se te olvidó Por lo mucho que más silamos, el deseo y el calor, usted misma lo llevó Por lo mucho que más silamos, pero probó esa baño, sé que te gusta el verde Por lo mucho que más silamos, me dicen que hay que desarmar o que se repita hoy Tómate, tómate, tómate un trago Y cuando te emborrachas, pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacas de ese cigarro Tomaste tanto que no has olvidado Tomaste tanto que no hay un poco, ¿ver과 se repita hoy, verá? Tomaste tanto que no hay subtitled V Росс Rico, tus are remốc, tú добавri Johnny 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 fatty Ah, ven planté ¡Gracias!